Hoy comienza el plazo de 7 días para poder comprar este viaje que tanto querés realizar, si del 24 concretamente en adelante se va a poder viajar. Hay que tener en cuenta que hay 7 días para sacar justamente estos pasajes que van a tener un reintegro del 50%, en el caso de que seas afiliado de PAMI del 70%. Bueno, algo importante, nosotros pudimos dialogar hace instantes nada más con el presidente de la Cámara de Turismo, con Arturo González, y esto nos decía Tanó. Bueno, Arturo, brevemente comienza hoy el previaje, cuarto previaje, importante programa para todos los mendocinos. Sí, efectivamente. Hoy está empezando el periodo de venta, durará una semana, hasta el miércoles 25, y obviamente estamos con bastante expectativa, teniendo en cuenta que ha habido muchas consultas entre el viernes de la semana pasada, que se anunció oficialmente, y en estos dos días de la semana ha habido muchas consultas, así que esperamos que a partir de hoy se empiecen a concretar reservas y ventas. Son solo viajes por Argentina, ¿no? Única y exclusivamente son viajes por Argentina, a cualquier destino nacional, donde el programa hace un reintegro del 50% del monto gastado, con un tope de 70.000 pesos por persona. ¿Pueden sacarse viajes en cuotas? Sí, 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 absolutamente. Puede ser en cuotas, puede ser con pago, con transferencias, lo único que no puede ser es con efectivo cash. Bien. El programa te exige el sistema que sea con transferencias o con tarjetas de crédito. Bien. ¿Cómo hacen los mendocinos para entrar justamente? ¿Entran a la página? ¿Qué tienen que hacer? Lo primero que les sugerimos es que se contacten con su agencia de confianza, ¿sí? Porque le van a pedir, cuando entran a la página para validar el gasto, le van a pedir una factura donde indique el nombre, el documento, el destino donde viajó, las fechas en que viajó, cuántos días estuvo en ese destino, y ese proveedor tiene que estar inscripto en el sistema para que esa factura sea validada y le hagan el reintegro. Bien. ¿Hay muchos mendocinos que aprovecharon ya los otros previajes? ¿Creen que hay buena expectativa para este? Bueno, la situación económica no es la mejor, claramente desde los últimos previajes, desde el último, que fue el tercero, y el segundo, que fue muy, muy exitoso el segundo previaje. El tercero no tanto, porque el gobierno nacional lo cortó antes de tiempo, no hubo un periodo de venta que se respetara en los tiempos, en los plazos. De manera que, obviamente, la situación económica influye, independientemente del incentivo del reintegro, pero esperamos que se movilice y que tengamos algunas ventas más para que la temporada baja no sea tan baja.